Hola a todas y bienvenidas al Briconsejo. En las últimas décadas, especialmente a partir de la crisis de 2008, las diferencias socioeconómicas de los diferentes países miembros de la Unión Europea no solo han evidenciado los desequilibrios entre Estados, sino también los distintos puntos de vista o posiciones políticas ante estas desigualdades, que son más patentes en aquellos de la periferia, como la española. Europa ha evolucionado a diferentes velocidades y esto ha conformado una estructura desigual que ha provocado cambios muy profundos en el mercado laboral y también en la forma de organización de la clase trabajadora. Además, el marco institucional actual ha concedido al capital más herramientas para imponer su voluntad sobre el trabajo con todas sus consecuencias para las trabajadoras y para los trabajadores. Por si fuera poco, sumamos los efectos de la pandemia de COVID-19, que ha profundizado y acentuado mucho más los problemas económicos y sociales que ya padecíamos en la economía española. Ha aumentado la pobreza y nos hemos dado cuenta de la fragilidad de nuestros servicios sociales cuando más falta nos han hecho para asistir a la gente y para combatir la brecha entre los más ricos y los más pobres. Hemos comprendido que el modelo económico español, basado en el turismo, la hostelería y la restauración principalmente, es débil y que si ya la situación de las personas empleadas en este sector era preocupante antes de la llegada del virus, ahora se ha agudizado. En definitiva, la COVID-19 ha empeorado, lo que ya venía arrastrando una fragilidad extrema. Los fondos europeos tienen el objetivo de inyectar liquidez a los países miembros para su recuperación tras los efectos de la COVID-19. En los procesos de recuperación de las economías será clave el fortalecimiento de los programas de salud para intentar no volver a cometer los mismos errores. Desde CGT, a través de su acción sindical, se plantean unos objetivos y líneas de actuación que pueden ser importantes en el proceso de reconstrucción y recuperación que se pretende alcanzar a través de estos fondos. Será imprescindible una reducción de la jornada laboral y una reducción de los días laborales anuales para repartir el trabajo y mantener el empleo, así como los ritmos de trabajo. CGT considera que esto igualará las jornadas entre hombres y mujeres y repercutirá positivamente en la salud de las personas trabajadoras. CGT apuesta por unas jubilaciones anticipadas a cargo de empresas y la aplicación de los coeficientes reductores en los trabajos más lesivos física y psíquicamente. Además, se apuesta por el impulso de las actividades favorables a la transición ecológica y un modelo económico sostenible. La eliminación de los empleos precarios e inestables y la eliminación de fondos o ayudas para proyectos que vayan a crear empleo a través de las empresas de trabajo temporal, ETT, así como una reforma fiscal, son las líneas más importantes y decisivas que esta organización sindical expone para salir de una nueva crisis del capital donde la misma gente no merece seguir sus consecuencias. Acordaros de darle a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!